Los jóvenes integrantes del Team Uribe Juvenil decidieron emprender un proyecto nuevo y que no se había realizado, al menos en la historia reciente del municipio, y donde se requiere de recursos humanos y económicos para poder llevarlo a cabo. Enfretando los desafíos que esto conlleva, decidieron hacerlo realidad, y para esta mañana iniciaron con la limpieza del río Tancochapa, que en esta primera etapa será del tramo comprendido entre la colonia Tiburoneros y la desembocadura del Arroyo El Control. Con ayuda de un helicóptero que les indicaba desde las alturas los lugares donde se concentraban gran cantidad de basura y con lanchas donde depositaban los desechos inorgánicos, alrededor de 20 entusiastas jóvenes recorrieron este importante afluente para limpiar sus márgenes. La limpieza del río Tancochapa forma parte de la proyección turística que se le pretende dar a esta vía marítima que divide los estados de Veracruz y Tabasco, y donde no se le ha explotado el potencial económico debido a la riqueza de su flora y fauna. Jesús Uribe nos explica en qué consiste la limpieza del río Tancochapa y los beneficios que trae a la comunidad. Muy bonito, aquí estamos, lo que es la limpieza del río, estamos limpiando todo lo que son las orillas, ambas orillas, de la parte de Tabasco y de la parte de Veracruz. Ahorita tenemos aquí a nuestro equipo, estamos limpiando lo que es puro residuo inorgánico, lo que es la basura, plástico, botellas, vidrio, todo lo que vayamos encontrando en las orillas lo estamos levantando. Hicimos un reconocimiento aéreo con un helicóptero que conseguimos y gracias a Dios lo hemos localizado. Por decir, este punto donde estamos ahorita es un punto que, o sea, por agua normal no lo ves. Si te diste cuenta tuvimos que caminar, pues lo hallamos con vista aérea y pues la verdad nos está yendo muy bien. Ahorita con la basura que hemos sacado, ahí va. Los jóvenes confían que este ejemplo servirá para que otras agrupaciones se sumen al cuidado de este afluente y sea un lugar donde se pueda refrescar la familia en esta época de calor. Desde el municipio de Las Chuapas al sur del estado de Veracruz informó para Forocoaxa, Juan Manuel Jiménez García. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!